Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en el motor de la Edge 30 Fusion. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Acerca del teléfono, es la última de aquí. Y luego buscamos aquí la opción Número de compilación. Bueno, es la última información de aquí y la pulsamos varias veces hasta que aparezca esta opción. Nosotros ya lo hemos hecho, ya hemos activado las opciones y para verlas hay que pulsar atrás una vez. Estamos ahora en Ajustes y aquí abrimos la penúltima pestaña Sistema y pulsamos aquí la opción Opciones de desarrollo. Y bueno, aquí puedes verlas todas, son muchas. Y desde aquí también puedes desactivarlas en un clic. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.